Hola gente de YouTube, acá estamos para un tutorial de cómo hacer un estadio o cancha de fútbol para hacer en Minecraft prácticamente y vamos a comenzar con el video Yo les recomiendo partir por una esquina, cualquier parte obvio por una esquina y las esquinas nunca se den contar ok para eso y bueno voy a hacer esto para explicarlo en un segundo más bueno acá ya lo hice y como ven lo que yo dije es que nunca cuenten esto y bueno lo que yo hice es 21 y 21 sin contar lo del medio porque así nunca tendrían un para porque tendrían que ocupar dos líneas de cancha del medio o no quedaría tan en par que digamos así que les recomiendo no contar los del medio ni los últimos ni esos los que no son de la cancha que sería una cancha de 27 de ancho por 21 de largo la mitad de la cancha y la mitad de la cancha igual que esa mitad de la cancha quiere decir que 21 de largo y 27 de ancho bueno vamos a seguir y les recomiendo que en que si van a hacer como un estadio latinoamericano alejarse de la cancha porque ya saben que como un modelo latinoamericano como no sé acá creo que tengo uno no 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 este brasileño xd bueno ya entienden ok alejarse por las hinchadas para ser más realistas o europeos que ya saben que están cerca de la cancha que pueden hasta tocar los jugadores xd y eso pero yo lo voy a hacer neutro así que esto va a ser como una barrera de la hinchada de la grada de los asientos con el público y bueno vamos hay que hacer si si hay bueno voy a explicar acá hay dos formas de hacerla así como la hice yo circular que vaya girando como así o que gire simplemente así aunque son me parecen más bonitos los los estadios los pucha me estoy confundido mucho los estadios que son así ya que como que le da una forma y todo eso pero bueno sigamos estaría quedando el eje la como el separamiento ah pucha y bueno así estaría quedando el borde de la cancha circular que elegí yo y lo que vamos a hacer es poner un piso para separarlos un poco más porque para que se vea como el asiento así que va subiendo los asientos porque no se puede poner un asiento así porque queda queda mal ok y lo que vamos a hacer es romper todo eso o ir construyendo así por todo el extremo interior exterior de la cancha para poner piso poner piso así por todo esto como pueden ver así les debería estar quedando ustedes para empezar a construir hacia arriba el bloque que más les recomiendo yo es el concreto ya que es un bloque liso con concreto verde lima y estos colores en cualquiera de estos colores vamos a utilizar el azul con celeste y hacerlo lo voy a hacer surtido como así tres dos tres así y hacerlo por todo esto y les recomiendo que acá como en los términos de de la cancha les pongan esto como para separar sectores del estadio que la verdad es que cuando va a simular un poco el realismo sirve y así imagínense eso ahí aunque en cinco minutos en cinco segundos se los estaré mostrando ya lo hice para para que vean la diferencia y acá también pueden hacer algo para también simular las partes del estadio que normalmente se venden de distinta manera como ese a diez dólares este a cinco dólares y esta tres dólares como un ejemplo nomás así que ese sería como todo el video tutorial y ahora voy a mostrar como me quedó este estadio completado para que ustedes vayan viendo a ver si quieren hacerlo como yo XD bueno así he hecho el estadio y la verdad que me ha gustado me he demorado como diez quince minutos alrededor de esos minutos me he demorado en hacer la cancha y poner todo esto así que eso ha sido todo el video si les guste denle un gran like y suscríbanse que me haría muy feliz la verdad y para saber que si a ustedes les está gustando esto ah y para cerrar les quiero mostrar un comando barra give as night block 115 ahí se los dejo pausenlo y es un bloque de luz que lo que va a hacer es es que le vamos a hacer de noche esperen ahora no no se puede bueno vamos a buscar el lado oscuro y lo que hace es alumbrar y si no lo tienes en la mano no lo ves tampoco lo puedes quitar solo se puede quitar así pero igual es bastante efectivo para alumbrar las canchas en la noche y todo eso o algunas partes del estadio que ustedes hagan que sean muy oscuras les puede servir este bloque así que ese ha sido todo el video por hoy si les ha gustado denle un like y suscríbanse porque me haría muy feliz como ya lo dije tomen agua y cuídense mucho chao